¿Quieren comprar robo carmesí? Exactamente. Ella tiene la capacidad de que la gente, desde la primera vez que la ve, se enamore del robo carmesí. Ya está de ella. El día que estábamos en el MDR, Alejandro y el tío Valeria me resuelvan a la... Que no, y aparte, ¿por qué no me dices nada? Ha empezado la nueva novela del canal RCN, robo carmesí, en reemplazo de Rigo, y comenzamos con los avances de esta novela, y en este caso hablaremos del avance semanal que va del 2 al 5. Juana comenzó su tarea de comercializar su maquillaje llamado robo carmesí, y su novio Jorge por su parte, y aparte, también hizo lo mismo. Jorge se encontró con Valeria a la que le ofreció el producto y después de hacerle un estudio quedó encantada con el producto. Pero ella no está interesada en comercializar un producto como intermediaria. ¿Qué quiere? No sé, yo siento que tú estás más interesada en Jorge que en el mismo producto. Sino que quiere que le venda el producto, su fórmula, para que ella lo pueda comercializar a su nombre como propietaria suya. Y le propone a Jorge que se lo venda. Jorge habla con Marcelo sobre su novia y le habla de sus cualidades para vender. Y hasta lo hace también para marcar territorio y dejarle claro que Juana es novia suya. Conozco a la ex de Marcelo Valencia y sé perfectamente cuáles son sus estrategias, así que si yo fuera tú, estaría muy seguro de que sus intenciones con ustedes sean solamente hacer negocios y no ir detrás de tu novia. Juana le cuenta a su novio que el viejo le rozó la nalga, y esto no le gustó para nada a Jorge, por lo que busca el viejo y le da su buen puño para que aprenda a respetar. Por su parte, Valeria y su amiga de trabajo hablan del producto y más de Jorge que del producto, por lo que su compañera detecta que está interesada más en Jorge que en el producto, y lo quiere cerca para quitárselo a Juana. Y es por eso que le ofrece un importante puesto de trabajo en su empresa y esto le parece muy raro a Juana. Valeria le siembra veneno a Jorge y lo pone en alerta con Marcelo y le advierte que tenga cuidado pues puede perder a su novia en manos de Marcelo. Por su parte, Juana en lo que parece ser una salida con amigas vuelve y se encuentra con Marcelo. Y este no desaprovecha la oportunidad para caerle a Juana y en esa llega Jorge, quien ya ve que su mujer se comienza a interesar en este hombre y no está respetando su relación. Yo que vos le ofrezco a él comprarle toda su parte de rojo carmesí. Mi amor. Hola.